Bañada por soles Rociada por la espuma del río Magdalena Basta el vento cuerpo envuelto en la brisa Anxiosa y sedienta vas por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida posteñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida posteñera Conversando sola con tu río amigo Cuando más te gusta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto le ruegas que vuelva Se sienten las penas en el rancherío Suenan los tambores, ritmos, locos vivos Y en rueda formada con el griterío Anxiosos te llaman que vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida posteñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida posteñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida posteñera